Música Si que tus padres andan diciendo Que ya empezaron a venir a lucarte Música Porque si yo me sigo sin queriendo Mi puerta deja no cerrarte Música 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 Ay, 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 por ahí Qué bonito baila por ahí La canción del carno de la basura Ándale pues por ahí Los aplausos, los aplausos, los aplausos por ahí Para el festejado y arriba el festejado Arriba sus padrinos, sus papás, sus abuelitos Por ahí, ándale pues, sus abuelitos Por ahí, claro que sí, por ahí Ándale pues Ok, nos llega una carta desde lejos Desde lejos, dice saluditos para todos los padrinos De misa, de grupo, ándale Ándale pues, ahí hasta de cadena Está bien amarrado, ahorita bien ahí el festejado Ándale pues, no siento, ok Padrinos de pastel, padrinos de Ándale de tapadas, a ver a qué hora llega por acá Ándale pues, ándale Ok, también padrinos Los padrinos de centro, de mesa De arreglo, de iglesia Ándale pues, los de arreglo de la iglesia Ándale pues Ándale pues, arreglo de casa Y por ahí Ándale pues, también hay padrinos Padrinos de aguinaldos Ándale pues, ahorita nos va a tocar el aguinaldo Esperemos que no parte como tan siquiera Por ahí Ándale pues Padrinos de grupo, ok Padrinos de película Y por ahí saluditos para Ándale pues, Cacildo García Ándale pues Y Ángel Ibarra Esperemos que se le llegue por ahí el mensajito Por ahí ándale pues Sánchez por ahí el video Ándale pues Mándenselos, transmíntenselos en vivo Ándale pues, para que lo vean Ten minutos Saludos para ellos Saludos para ellos También felicidades para ellos ¡Suscríbete al canal! 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 Pecado La vida de un pescador Es una vida muy sana Con pieza para el domingo No sé que la vida se va Con pieza para el domingo No sé que la vida se va Uno se va a la pesta Y otro se queda flotando Uno se va a la pesta Y otro se va a la pesta Para esperar pertenernos Para seguir pertenernos Esperarnos pertenernos Para seguir pertenernos ? ? ? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Avanzando, 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 avanzando. ¿Cómo se fue la música? A ver pues, hay que aprovechar, hay que aprovechar los temas. A ver pues, todos con este tema, dice de esta manera. Yo no voy a olvidarme de ti, yo te pego. El amor que me diste a veces, se quedaba en mi ser, adentro de mi alma. Aunque pase, que pase, no salga mucho más, yo te quiero. ¿Por qué tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron? ¿Qué tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste? Cada vez que te encuentro, te vuelvo a irnos como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor yo me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me tocó De poderme mirar de cerquita la luz en tus ojos Eso, derecha de mi mano ya, de lo que no se sabe Y arriba el destecado, oral para todos sus padrinos Hoy te vine a buscar porque ya no puedo Porque ya no lo pasas Tenías ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tu me antojas Y poderme mirar de cerquita De la luz de tus ojos Y tu me antojas Y tu me antojas Y tu me antojas Y tú te harás Y tu me antojas Y tu me antojas de ritmo por aquí a ver pues por aquí vamos a seguir avanzando vamos a enviarle a Temita por aquí algo para recordar por ahí el pasito, el pasito, el pasito duranquense duranquense los saluditos, los saluditos por aquí para toda la gente que están por aquí presentes acompañando al rey de la fiesta de esta bonita noche por ahí para Jaime y a él los aplausos espero que se escuche y recordando el pasito que empiece ahí nomás a ver cómo se baila cómo se baila la cantita bailadora la cantita bailadora todos, todos, todos al centro de la pita 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 bailando al ritmo y al final nuestros amigos hoy y siempre a la tía muy vital a la tía a la tía la tía entre y a luego le ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 necesitaba el dinero para no pagarle a los peones lo primero es lo primero y ya después vas con calma y a tu primero, pero después así no dejó su chai el gobierno estaba encima me lo pude derribar cuando estoy mandando mi vida dentro de los luchos de calma con tequila hasta la pima el gobierno me lo aproximaron y 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 ¡Viva! 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 Pues, pues�呢… Vamos a poner un último temita, por eso… Gracias por ver el video. 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 Gracias.